Adiante es el sol, mi paraguana, hermoso lugar, ven a visitar que no vas a olvidar A mi paraguana, sus olas del mar y su inmenso calor Adiante es el sol, mi paraguana, hermoso lugar, ven a visitar que no vas a olvidar No vas a olvidar al cerro Santana con su belleza, mira a estas personas con gentileza San Román, su salina, su faro y el sol Y el cielo estrellado a la noche le da un sabor, el puncha, el pescado, mariscos, el chivo